Cuando sabes que vas a pisar tierras mexicanas, la primera advertencia es tienes que ir al tour Xcaret. Y si bien uno investiga e identifica el lugar, nada se compara con lo vivido. Sumergirse en el río subterráneo, disfrutar de su naturaleza, participar del show más espectacular de Cancún y Riviera Maya, nos inyectan literalmente a México en nuestra piel. Xcaret, un parque espectacular al que ustedes tienen que venir cuando estén en México. Y acá se encuentra uno, variedad de escenarios, más de 50 que tienes que aprovechar. Disfrutarás de toda su arqueología, de sus ríos subterráneos, te encuentras todo lo que tiene que ver con el mundo acuático y puedes hacer mil y mil cosas. Entonces vamos a disfrutar. Yo acá traté de colocarme un vestuario que permitiera estar muy fresca, muy relajada. Aquí debajo tengo mi vestuario de baño. Y les voy a presentar todo lo que trae este lugar. Bienvenidos a esto que es de pelos. Es una de las mejores experiencias de parques en Cancún y la Riviera Maya, gracias a sus más de 50 atractivos naturales y culturales. El primer momento y más importante es simple y sencillo. Disfrutar de su paisaje, sus animales, sus destacadas guacamayas que parecen pozales. Nadie se la cree, piensan que están dibujadas por la espontaneidad al recibir a nosotros los visitantes. Sus sitios arqueológicos que lo remontan a uno inmediatamente al pasado de los mayas. Es más, para quienes son amantes de los videojuegos se sentirán en el propio lugar. El sitio está dividido en seis rutas principales. Ruta del Río, Ruta Acuario, Ruta Playa, Ruta Delfines, Ruta Pueblo Maya y Ruta México Espectacular. Amigos, les quiero mostrar. Esto es uno de los múltiples respiradores que eliminan los ríos subterráneos. O sea, ya vamos a estar allá a observar. Ahora sí estamos preparados para el momento más esperado. Ya entonces uno vale poner el chaleco, se cambia, deja todo en un bolso y después atraviesa cuando nosotros terminemos. Les contamos, adquirimos esta fundita para meter el celular y poder hacer las tomas en el agua. Y también tengo mis gafitas que ya saben que le tengo que cuidar mis ojitos. Y estamos listos. Y además, estos zapatos que permitirán una mezcla de un río del paraíso. También lo puedes hacer desde la comodidad de una balsa. Es definitivamente una de las maravillas de la madre naturaleza disfrutar aproximadamente por dos horas de su agua cristalina que atraviesa los paisajes del sendero de la selva tropical, sus cavernas, la fauna marina que se puede apreciar. Además, puedes llegar a observar cangrejos azules e iguanas. La sensación es increíble y el recorrido lo vale todo. Se puede visitar un asombroso cementerio lleno de costumbres y tradiciones mexicanas, la Casa de los Murmullos, el acuario en el cual se observa una inmensa variedad de especies en el avivario, el mariposario y el acuario de arrecife de coral para apantallarse con la biodiversidad tan icónica del país. También podrás admirar la fiesta charra, los voladores de papantla, el pueblo maya, la ceremonia de los mayas, un ritual de fertilidad para la tierra. Y aquí finalizo un maravilloso capítulo. Disfrutamos del río subterráneo, siempre es pesadito y por eso este capítulo es de todo un día porque llegamos tipo 10 y nos vamos de acá más o menos a las 9 porque el último espectáculo, el más llamativo, es el que hacen en la noche donde disfrutamos y nos embarcamos en la historia de México con más de 300 artistas. Entonces, después de esta hermosa despedida, vamos a ver un poquito del espectáculo. Pudimos disfrutar también de sus playas tan ricas, todo espectacular, un viaje muy recomendado cuando vengas a México. Esto fue todo en Depelos, espero que vean todos los capítulos y que se suscriban, leen a la campanita. Chao, chao. La sensación de esta vivencia es mágica, desde que inicias el camino hacia el recinto, los personajes mayas, la música, las personas cálidas que dan la bienvenida, mejor dicho, en general todo el grupo logístico es de otro nivel. ¡Gracias! 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 El espectáculo incluye una escenificación del sagrado juego de la pelota prehispánica así como el juego de pelota de juego que simboliza la creación del universo con los personajes auténticos El espectáculo incluye una escenificación de la pelota prehispánica Se divide en varias fases donde representan diferentes momentos históricos y culturales de México Es extremadamente vibrante observar el amor con el que representan su amado país y es por este show y gracias a él que los mexicanos deben sentirse felices de que nosotros los turistas queramos conocerlo En las siguientes fases se evidencia un sinnúmero de situaciones como la de los voladores de Papalanta que nos dejaron sin respiración y la danza de los adultos mayores que nos dejan impactados con su energía y vitalidad Las diferentes danzas, bailes, música, la representación de la Virgen de Guadalupe con la sincronización de todo el equipo es única, mejor dicho, es digno de admirar y referente para otros países Me soñaría algo así para mi colombia, guau, ¿se imaginan? No ¡ Attenida! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 Si empiezan a esconder al encender por el lugar, se siente la magia como lo pueden observar y su infraestructura es de ensueño. Música 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 Música